Hola amigas y amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de Adobe Flash en el cual aprenderemos a crear y a animar un semáforo como el que ven en su pantalla para iniciar nos vamos al menú archivo nuevo y damos clic en aceptar renombramos la capa 1 por base, presionamos enter, seleccionamos la herramienta rectángulo y presionamos el botón color, desplegamos la lista tipo de color y seleccionamos degradado lineal damos doble clic en el cuadro pequeño en color amarillo o el color que ustedes tengan y lo cambiamos por un color verde oscuro, lo mismo con el otro controlador luego nos posicionamos entre los dos controladores y damos un clic para añadir otro controlador el cual le cambiaremos el color por un verde claro, ocultamos este panel y procedemos a dibujar nuestros rectángulos uno angosto y uno ancho que será la base de nuestro semáforo movemos nuestro rectángulo al centro de nuestro escenario, eliminamos el contorno que queda lo mismo con el otro rectángulo y lo colocamos en el centro por la parte superior del rectángulo anterior con la herramienta transformación libre modificamos el tamaño de nuestro semáforo haciéndolo más grande para que ocupe todo nuestro escenario de arriba a abajo y con la ayuda de las flechas del teclado centramos nuestra base ahora con la herramienta óvalo dibujamos un círculo perfecto seleccionamos el relleno, le quitamos el contorno y le cambiamos el relleno por un color en degradado verde y colocamos este círculo en nuestra base ahora con la tecla ALT presionada arrastramos este círculo a la parte superior de nuestro rectángulo soltamos y nuevamente presionamos la tecla ALT y arrastramos debajo del círculo que creamos anteriormente y les cambiamos el color damos clic en el botón color, doble clic en el controlador de color verde claro y lo cambiamos por un color amarillo ocultamos este panel, seleccionamos el otro círculo verde y le cambiamos el color por un rojo en degradado luego nos colocamos en el frame número 135 y añadimos un fotograma clave enseguida creamos una nueva capa y la renombramos con el nombre verde presionamos ENTER seleccionamos el círculo verde de nuestra base la copiamos, nos vamos a la capa verde y la pegamos en dicha capa le cambiamos su relleno por un color verde claro ahora creamos otra capa la renombramos con el nombre amarillo presionamos ENTER seleccionamos el círculo en degradado amarillo de la capa base, la copiamos y en la capa amarillo la pegamos y le cambiamos su color de relleno por un color amarillo sin degradar por último añadimos otra capa nueva y la renombramos con el nombre rojo presionamos ENTER seleccionamos el círculo rojo en degradado de nuestra capa base la pegamos en la capa rojo y le cambiamos su color de relleno por un rojo enseguida procederemos a animar las luces del semáforo para lo cual agregamos un fotograma clave en el frame número 40 de la capa verde también en el frame número 50 en el 60, en el 70, en el 80 enseguida damos clic derecho en el frame número 35 e insertamos un fotograma clave en blanco lo mismo en el frame número 45 55, 65, 75 y 85 enseguida seleccionamos desde el frame número 86 hasta el frame número 135 con la tecla SHIFT presionada soltamos, damos clic derecho quitar fotogramas enseguida nos vamos a la capa amarillo y arrastramos el fotograma clave que se encuentra en el frame número 1 y lo colocamos en el frame número 86 y añadimos un fotograma clave en el frame número 100 nuevamente seleccionamos desde el frame número 101 hasta el frame número 135 clic derecho quitar fotogramas por último nos colocamos en la capa rojo y arrastramos el fotograma clave que se encuentra en el frame número 1 y lo colocamos en el frame número 101 luego insertamos un fotograma clave en el frame número 135 y listo amigos como verán hemos terminado con nuestro diseño y animación del semáforo para visualizar nuestra animación presionamos la combinación de teclas control enter como verán nuestra animación ha quedado solo que pasa muy rápido por lo cual cerramos esta ventana y en el panel propiedades en la sección propiedades donde dice FPS que es la velocidad de fotogramas por segundo damos clic y lo cambiamos a 6 presionamos enter y ahora si con la combinación de teclas control enter visualizamos nuestra animación y listo amigos como verán nuestra animación ha quedado terminada espero que este video tutorial les sea de gran ayuda y de mucha utilidad no olviden dejar su comentario en este video para saber que les pareció este video tutorial den clic en el botón con el pulgar arriba me ayudarían bastante con ello así como también compartan este video en todas sus redes sociales para que más personas lo puedan ver suscríbete a mi canal para notificarte cada vez que suba un nuevo video y activa la campana de notificaciones para no perderte ni una actualización de mi canal por mi parte ha sido todo yo me despido y nos vemos hasta el próximo video saludos 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 Gracias.